La candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, sostuvo un encuentro con creadores y autores de Cancún, con quienes se comprometió a realizar un verdadero impulso a la cultura y a la creación de espacios de fomento a la lectura. Reunidos en el Parque del Bohemio, la candidata de Alianza Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, escuchó fragmentos de libros de poesía, autoayuda, cuentos que son autoría de creadores locales y recibió un pliego petitorio con una serie de propuestas para fortalecer el rubro. En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, destacó que se necesita con urgencia el inculcar a los niños y niñas, así también como a los adolescentes, el ámbito de la lectura, sobre todo por las estadísticas que indican que estos últimos cinco años hubo un desplome de casi el 10% de la población que lee. Mara Lezama mencionó que está convencida también en que los libros nos ayudan como personas y como sociedad. Nosotros tenemos que ayudar a los libros a que circulen, a que estén en las manos y no se queden en un estante. Tienen que estar en la mano de todos, de las niñas, de los niños, de los abuelitos y de los adolescentes. Así lo destacó la candidata Mara Lezama. Para Notivision, Abigail Rangel.